Me encuentro aquí en el Panteón que está, acá por la Calera, acá por la Santiago Ramírez, creo que es el Panteón Torreón. Este, ya hace, creo que el año pasado, o ya hace más de un año más o menos, vine a hacer una transmisión en vivo, creo que era un lunes o un martes, este, hace más de un año, y me vine hasta esta tumba, que es la tumba más antigua, según el panteonero de, que me acompañó ese día, que por cierto ya falleció, y vine, venimos a visitar esa tumba, ese día me vine con él hasta, hasta acá está esta tumba, en la noche, que esta es la tumba más antigua de este panteón, según él, y me invitaba, me acuerdo que me invitaba a entrar, me decía que si nos metíamos, la verdad es que yo no quise entrar, porque sí me dio miedo, y pues miren, ese día prácticamente no se veía nada, pero aquí es esta tumba, que, pues que no, no dice qué familia es, no recuerdo si me dijo que era de la familia Pámanes, pero miren, estas son las condiciones en las que está, la tumba más antigua de, de este panteón, ya está totalmente abandonada, ahí abajo, pues, pues como podrán ver, pues ya miren, está toda, toda vandalizada, toda abandonada, que, yo creo que esta tumba, en su momento, yo creo que fue, una de las tumbas más, pues elegantes, no se podría decir, este, huele a mucho orines aquí, y miren, ahí me acuerdo que esa vez me decía, que ahí estaban como unos, este, separadores, donde, donde pues cada uno ocupaba una, una tumba, y la neta, es que, pues hoy también no me voy a animar a meterme, pero de aquí, de aquí se puede apreciar, que, pues que ahí están los separos, y que, pues yo creo que unos están tapados, otros están, no sé si los alcanzan a ver, unos ya están tapados, otros están, este, como que desocupados, pero pues bueno, nada más para salir de la duda, ahorita que andaba por aquí, quise llegar, para que vieran, la tumba más antigua, del Panteón Torreón, saludos, bye bye.